Tú eres la razón por la cual hoy estamos aquí, cada vez que nos reunimos y nos congregamos lo hacemos por ti Señor, porque te amamos. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, precioso Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Quiero mirarte serio, entregarte mi corazón, abrazarte precioso Dios. Señor, quiero rendirme a tus pies, decirte mi Dios, que no hay yo como tú, no hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, Señor, mi Dios, mi Rey, yo te levo mi canción. No hay nadie como tú, precioso y glorioso. 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 Gracias por ver el video.